En principio, hasta donde se, lo van a quitar. Ya os digo que no os estoy subiendo nada de la expansión, no os estoy comentando mucho porque, bueno, pues aparte de que tienen que cambiar cosas, ¿vale? Porque de hecho estuve viendo el directo ya, ahora sí estuve viendo el directo de Giz y de Hansen. Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? De momento me parece que está todo un poquito verde, ¿vale? He matado ya al enemigo, wow. Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Trackensan para hacer un poquito de farmeo y de comentario por mejora. Bueno, pues ya sabéis, de vez en cuando hay alguna cosilla, os quiero meter como detalle de cosas que voy probando para, bueno, pues si os sirve a vosotros también. Si tenéis creceritas y no las tenéis que emplear en otra cosa, ¿vale? Porque no tengáis otra mascota que tengáis que subir por lo que sea, os recomiendo que si tenéis alguna mascota de velocidad de movimiento, la utilicéis sobre todo para el tema del farmeo, ¿vale? Vamos a ir al refugio de Zorritia en Doloroso por una sencilla razón, ¿vale? Necesito fragmentos para poder completar el evento, ¿vale? Porque si no, cuando vaya a hacer el directo, etcétera, etcétera, pues no voy a tener suficientes fragmentos. Así que he cogido directamente, me he subido el Dragonio este, ¿vale? Os lo voy a enseñar un momentito para que lo veáis. ¿Dragonio? Este creo que no es Dragonio, esto es un bicho sin más. A ver, ¿cómo venía esto? Como granuja, ¿no? Vale, bien, este de aquí, el gnomo Ignio Cornudo, ¿vale? Que he dicho yo Dragonio, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que vamos a utilizarlo, me da un 14% más de velocidad de movimiento y bueno, pues particularmente creo que me puede venir bastante bien. Ahora mismo voy encima de la montura, o sea que es normal que vayamos rápido. ¿Por qué me he venido a este mapa y no estoy haciendo mis mapas habituales, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo. Normalmente sabéis que yo suelo hacer desierto, es el mapa que me gusta particularmente para tema de farming, pero hoy en concreto, como me lo habéis dejado mucho en los comentarios lo del tema y me lo habéis dicho en directos y toda la historia, que vosotros hacéis principalmente el tema de este mapa pues digo, bueno, pues voy a meterme un poco y le damos un poco de caña. Si me tocara en alguno de estos el bono, la verdad que sería ultra épico, pero no me está tocando, ¿vale? No estoy teniendo esa suerte. El gnomo Ignio suena como si llevara un caballo al lado, no sé por qué. Pero bueno, el caso es que, como os decía, vamos a verlo un poco lo que es este mapa para que veáis un poco el tema del farmeo, cómo se hace aquí. Y bueno, pues ya vosotros que vayáis decidiendo cuál os interesa más, si un tipo de mapa o el otro. A mí principalmente, os digo, las ventajas de lo que me gusta del mapa es cierto que es el hecho de que aparece cada X tiempo un boss, ¿vale? Aquí tienes que ir a buscarlo, ¿vale? O sea, es decir, tienes que matar primero a todos los enemigos y suelo ser bastante, bueno, pues desacertado en ese sentido y se me suele quedar siempre alguno por matar, pierdo tiempo en tener que ir a matar a ese enemigo para que aparezca el boss final y bueno, pues ya sabéis, risas varias que bueno, pues que a mí particularmente me jode porque tengo que andar dando vueltas. Pero si hacéis el mapa bien, si lo tenéis claro por dónde os tenéis que mover, etcétera, etcétera pues el caso es que en este mapa aparece también un boss al final del todo y es ir repitiendo. Lo bueno que tiene este mapa además es que los cofres, como estamos continuamente entrando al mapa se resetean, con lo que también, pues otra ventaja más para este mapa con respecto al mapa desierto. A mí, ¿por qué me gusta también el mapa desierto? Porque tiene más enemigos élite, ¿vale? Simplemente, o sea, hay creo que son cuatro enemigos élite que aparecen siempre y bueno, pues para cuando estás haciendo las diarias si quieres hacerla de 20, por ejemplo, de 20 élites pues digamos que lo haces relativamente rápido, ¿vale? Porque en cada rotación, pues más o menos van saliendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es cierto que para gente que está con muchos daños, etcétera, etcétera si lo hace en niveles bajos, hace la rotación mucho más rápido que lo que se respawnean los bichos, ¿vale? Entonces, ya os digo, a ver, esto ya es un poco que cada uno pues mida y por eso también os traigo un poco el mapa este para que veáis cómo es este mapa y decidáis. Luego, pues aparte, como recomendación de este mapa os lo digo, pues si no tenéis todas las runas de sabiduría este es el mapa en el que se hacen las runas de sabiduría, ¿vale? O sea, tenemos que matar absolutamente todo y luego después al final del todo pues nos aparecerá un cofre y en ese cofre hay una probabilidad de que aparezcan runas de sabiduría. Digo que hay una probabilidad porque no va a ser siempre o sea, si fuera siempre, pues no sería Draken San siempre existe una probabilidad, ¿vale? Entonces hay muchas rondas que a lo mejor das toda la vuelta completa y no consigues nada. Entonces os lo digo también para que lo sepáis porque voy con verdes, puto animal. Vale, disculpadme. Las tenía puestas de la última vez y pasa lo que pasa. Vale, entonces ahora supuestamente cuando matemos todo lo que hay por aquí ya ¿Vale? Llegamos a este último cofre. Ahora debería aparecer un enemigo al final del mapa si no me he dejado nada, ¿vale? Que suele ser... Vale, y está en la otra puta puntísima. Así que nada, nos montaremos en la montura y vamos para allá. Yo digo que un 15% más de velocidad de movimiento Bueno, un 14, perdón. A mí particularmente me hace un mundo, ¿vale? O sea, me viene súper bien. Ya luego después van gustos. Hay gente que tiene, evidentemente, subidos los valores esos y no le hace tanta falta. A mí particularmente, pues, soy de las personas que me hace falta. Por lo que tengo entendido, todo lo que es el tema este de las... De minería y de herboristería Todo eso desaparece ahora con la expansión, ¿vale? O sea que no os preocupéis por ir recogiéndolo que todo eso lo... En principio, hasta donde sé, lo van a quitar. Ya os digo que no os estoy subiendo nada de la expansión No os estoy comentando mucho porque... Bueno, pues, aparte de que tienen que cambiar cosas, ¿vale? Porque, de hecho, estuve viendo el directo ya Ahora sí, estuve viendo el directo de Gis y de Hansen Y... bueno, pues... ¿Qué queréis que os diga? De momento me parece que está todo un poquito verde, ¿vale? ¿He matado ya al enemigo? Bueno, en este cofre aquí es en el que os digo que salen las sabis, ¿vale? Bueno, vamos a entrar de nuevo Hemos conseguido seis en esta tirada, ¿vale? Vamos a entrar otra vez Y vamos a ver cuántas somos capaces de hacer cuántos fragmentos En cuestión de media horita de vídeo Más o menos que suele ser lo habitual Teniendo en cuenta que, bueno, pues que me paro Que voy explicando, etcétera, etcétera Pero bueno, más o menos para que contéis con esa media hora de farming Y esta velocidad de movimiento Que particularmente creo que está bien O sea, no sé No es ni de lejos la velocidad de movimiento que tengo yo habitualmente Porque tengo mucha menos Pero dado que estoy haciendo un mapa que está en doloroso Me puedo permitir perder valor de impacto crítico Y otras cosas para poder tener velocidad Ya esto al gusto O sea, cada uno que vaya gestionando su personaje como vea Es lo bueno que tiene También por otra parte, no solamente lo bueno Sino que a lo mejor pues hay gente que tiene unas facilidades Mayores que otras para completar determinados eventos Puede conseguir X mascotas Y bueno, pues con eso puede tirar Pero no obstante, para que lo sepáis Hay una mascota De las de pajaricos ¿Vale? De esas que son arpías Que la podéis La podéis obtener De compras Si mal no recuerdo Por lo menos antes se obtenía de compras No sé si a día de hoy todavía Se seguirá haciendo de esa manera Quisiera saltar allá arriba Si me dejaras Gracias Bueno, esa crack ¿Vale? Entonces Como os digo Este punto de aquí a la izquierda Que no se os olvide ¿Vale? Que a mí hay muchas veces Que se me olvida mirarlo bien Y se me queda por aquí algún bichejo Y ya sabéis Luego después No sale No sale el bot final Entonces Como os decía Lo del tema de la mascotita esa Antes por lo menos Se podía conseguir Es una arpía de estas ¿Vale? O sea De estas por aquí Que son de los espíritus libres ¿Vale? Pues las arpías estas ¿Vale? Esta en concreto Da un 0,50 más de velocidad de movimiento Si la vais subiendo Pues al final Os acaba dando un poco más No es como esta mascota Que creo que de base Daba más de 0,50 Pero bueno Oye Me he notado una piedra Que se suele decir ¿Sabéis? O sea Mientras que no podéis conseguir La mascota esta Pues que tengáis otra ¿Vale? No obstante La mascota ideal Para todo esto Es la del hada dorada ¿Vale? Cuando esté El evento ese de No sé qué estelar Que no me acuerdo nunca el nombre Pero bueno Un evento que hay Ahí se puede conseguir Y evidentemente Pues cuando Cuando tengamos el evento Entre manos Pues iré como Como un puto loco A ver si lo consigo Pero Pero bueno De momento Pues Nos tendremos que bastar Con este tipo de cosas He gastado bastantes Cresteritas Ahora para El tema El tema este De subir esta mascota De hecho No sé cuántas me quedarán Pero Pero vamos He fundido bastantes Me quedan 32 solamente Eh Tenía pues cosas como de 60 60 y tantas No Tenía que tener más Tenía bastantes La verdad Porque con el tema del evento este Como hemos sacado Cresteritas Aparte Pues tenía Tenía unas cuantas Entonces me he permitido el lujo De subirme esta mascota Simplemente pues para tenerla No obstante Debería subir también La El mordedor verde ese Que es La mascota que sube daño Para cuando tenga suficiente valor De impacto crítico Pues no necesitarlo Luego pues por otro lado Os comento que he subido un poco La velocidad de ataque ¿Vale? He hecho un pequeño crafteo No es nada del otro mundo Porque el crafteo A ver No es No es ideal ¿Vale? O sea ni mucho menos Pero el caso es que como a mi Cualquier cosa Por poquito que sea Me va mejorando Pues casi que me trae cuenta E ir metiéndole cosillas Y ahora mismo Pues estoy en velocidad de ataque 2 con 527 Que a mi particularmente Me hace un mundo ¿Vale? Porque ataco bastante más rápido De lo que atacaba Entonces si subamos La velocidad de ataque A la velocidad de movimiento Pues al final Me da un farmeo Un poquito más óptimo De lo que lo estaba haciendo Ya os digo Esto Como todo O sea Es ir Ir poco a poco Experimentando E ir subiendo el personaje Si que es cierto que Ha habido muchos comentarios Que me habéis dejado al respecto De que De que bueno Pues que sentís que el canal este Os representa En el sentido de que La mayoría de gente Estamos así Luego después hay pros Claro que hay pros En todos los juegos hay pros Pero Pero por norma general Prácticamente todo el mundo Pues anda Por estos niveles ¿Vale? Más Menos Pero bueno Andan así Si que es cierto que luego después Hay gente que sube Mucho más rápido que otra Y gente pues que Vamos mucho más lentos Ya está Pero en eso es en lo que se basa Los juegos O sea que al final Cada uno lo juega A su ritmo Por aquí tiene que haber algún enemigo ¿Veis lo que os digo? Se me queda ahora un enemigo Que no sé dónde Pollas está No sale el boss final Y me toca dar vueltas A ver si lo encuentro Esto es lo que no me gusta de este mapa No sé dónde se me ha quedado Seguro que vosotros lo habréis visto Y habréis dicho Que se te queda uno Vale Pero yo no lo he visto No sé No sé dónde está Y lo que es la rotación Creo que la he hecho bien Pero como ti Se habrá quedado alguno por ahí Vamos a ver si lo encontramos Y a ver si lo podemos encontrar Relativamente rápido Por aquí no está Esperamos Es una jodienda El tema ese De que se te quede Míralos Aquí están Que hijos de perra Vale ya A pastar Suena como un caballo El bicho este Vale Todavía me quedan más ¿No? Ah no, no Ya he eliminado todos Vale perfecto Pues venga Vamos para allá Y nada Como os digo O sea A ver El tema del farming poderoso Pues ya sabéis que En este juego es así O sea que Que tenemos que contar con Que tenemos que intentar En la medida de lo posible Optimizar cuanto antes Nuestras formas de Nuestras formas de 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 farmeo Porque Va a ser muy necesario Vamos a tener que invertir Mucho tiempo en este juego En el farmeo Y Y bueno pues es lo que hay Hay otros juegos que Digamos que La mecánica que tienen Es un poco diferente En ese sentido Y no se enfocan Tanto en el farmeo Para simplemente Hacer eventos Sino que se enfocan En el farmeo Para lo que es el tema De De El equipamiento Para mejorar Etcétera Etcétera Pero al final Todo este tipo de juegos Tiene farmeo Vale Que hay Hay mucha corriente Y lo veo Con gente que dice Es que esto es farmeo Es farmeo Si si todos los juegos De rol son farmeo Lo que pasa que Las formas de farmeo Son diferentes Entonces Yo entiendo que aquí La forma de farmeo Es muy repetitiva Y entonces eso hace que Que bueno pues que haya gente Que diga Joder macho Es que otra vez Hacer lo mismo Pues como que me está Petando un pulmón Y es verdad O sea Lo puedo entender Pero si que es cierto Que luego pues hay otros De los que Tienes que estar repitiendo Una instancia A ver si tienes suerte Y en alguna de esas Te cae Te cae algún Algún objeto Que te mejore Y cosas por el estilo Teniendo en cuenta Que Bueno pues Para que os hagáis una idea Por ejemplo En En Warcraft ¿Vale? La forma que hay de farmeo Es bastante rancia Porque tú vas A una distancia En la que probablemente Si no es una distancia De raid O sea de Una distancia Que hagas con la gente De tu clan Normalmente Las Todo lo que son las recompensas Salen aleatorias ¿Vale? Es decir Que tienes una probabilidad De que te toque O de que no Entre todos los que estén De una misma clase Es decir Que por un lado Tienes que sumar El hecho De Vamos a poner la de 20 ¿Vale? Porque ahora después Me la haré yo Si no Que tardo nada En lo del desierto Que os decía Bueno como os digo Si en un momento dado A ver si sale esto Eh Resulta que la recompensa Ya de por si Eh Va a salir A lo mejor Recompensas para picar O recompensas para druida O recompensas para ¿Sabéis? O sea que Va a salir en función Del personaje Si a eso le sumas El hecho de que luego Después Te pueda caer a ti Entre todos los que haya De tu misma clase Cuando no sea directamente Que el objeto mejore No solamente por clase Sino que mejore por tipo En plan por ejemplo Para DPS ¿Vale? Bueno pues para todos Los que sean DPS Eh Les tiene que Les puede tocar el objeto Y ya sabéis que La mayoría de personajes Son DPS La mayoría ¿Vale? O sea Luego pues hay tanques Y hay healer Pero principalmente Son DPS Con que no te toque El tonto de turno Que encima Te le da al botón Eh Porque dice Es que claro Yo soy un druida Y a veces voy de DPS Y a veces voy de healer O sea Cabrón Pero Pero entonces ¿Qué pasa? Que vas a Vas a optar A todos los objetos Cosas de esas Que ocurren luego después Y que son los piques En otros juegos Con eso os quiero decir Que aunque esto parezca Que Que no es lo idóneo Eh No hay No hay ningún juego Que no tenga piques En ese sentido ¿Vale? O sea Que en todos hay farmeo Y en todos hay Mecánicas Para hacer un juego Servicio ¿Vale? O sea No desesperéis En ese sentido Que es normal Lo que pasa Que luego después ya Pues tienes que aceptar Que te guste El nivel de drop O que te guste El entretenimiento Que te están dando Que a lo mejor Pues en un momento dado Y dices Oye pues mira Es que esto no me resulta divertido Que puede pasar perfectamente ¿Vale? Y en ese caso Pues bueno Tienes que plantearte Eh Si a lo mejor Este es tu tipo de juego O prefieres otro Igual que por ejemplo Eh Yo tengo claro Que Albion No es el tipo de juego Que a mi me gusta Ya está Porque yo que sé Si quiero picar Juego Minecraft Así de claro Entonces Eh Es lo que os digo Tenéis que evaluar Ese tipo de cosas A mi particularmente Pues no me No me estorba demasiado Lo que es el farmeo Siempre y cuando tenga tiempo O sea que Hay veces Que me estorba Lo que es el tema del farming Y me parece excesivo Porque hay muchas veces Que yo no tengo tiempo Para poder farmear Y para poder preparar un evento Y eso me da rabia Porque si no preparo un evento No hago ese evento Hasta dentro de 15 meses No puedo volver a Hacer ese evento en concreto Entonces por eso Me da un poco de rabia Pero es una rabia Que es normal O sea Entre comillas Vamos a ver O sea Es normal en el sentido de que Si no tienes tiempo para farmear Pues lo normal es que no Puedas hacer los eventos Pero al mismo tiempo Habría que evaluar Si el tiempo Que te requiere Cada uno de estos eventos Es excesivo O no ¿Vale? Que eso ya Es harina a otro costal Y es una cosa que Bueno pues Podríamos entrar a Debatir sobre ello Igual que por ejemplo Si Los tiempos Por ejemplo De farmeo Para mejora de objetos Para conseguir Aquellos objetos Que a ti te interesan Son los óptimos O no ¿Vale? Que también Pues te acuerdas de lo mismo Si es que esto Al final Va a variar mucho En función del tiempo Que tenga cada uno Debe haber gente Que le va a parecer idóneo Y va haber gente Que va a decir Oye mira Que es que también Me gusta jugar al FIFA ¿Sabes? Yo que sé O gente que va a decir Oye mira Que es que Resulta que yo Aparte estudio ¿Vale? O trabajo Y yo que sé El hecho de que un juego Para que sea entretenido Para mí Le tenga que dedicar Muchas horas Para poder conseguir Un personaje Que medio se defienda Pues a lo mejor No me parece divertido Y lo entiendo ¿Vale? O sea Pero por norma general Yo digo que Los juegos de rol En líneas generales Son un poco esto ¿Vale? O sea Es tiempo Y tiempo Y luego después Más tiempo Y ya está Y hay que aceptarlo Así que bueno Ya os digo Esto no es un vídeo crítica Ni mucho menos O sea Es un vídeo Simplemente para que veáis Que es así Y que pasa en todos los juegos Lo digo por la gente Que se queja y tal Que dice Esto es mucho farmeo Bueno Si 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 Estoy completamente de acuerdo Es mucho farmeo Pero que es que Otros juegos Es lo mismo Que es que al final Si tú quieres estar poderoso En un juego Poderoso como un oso Tienes que echarle muchas horas Y si Hablamos de simplemente Poder pasártelo bien Poder estar en En unos determinados niveles Etcétera Etcétera Pues entonces Ahí es donde Tendríamos que ver Si el tiempo de farming De este De este juego Es excesivo O no Vale Ahora mismo Por ejemplo Ya veis que llevo Llevo 12 12 fragmentos Llevo creo que son ya 3 tiradas Vale Y en 3 tiradas 12 fragmentos Me salen a 4 por tirada Si tenemos en cuenta Que para este evento Creo que son 98 Fragmentos 10 pases Si mal no recuerdo Y con 10 pases Dependiendo del nivel En el que lo hagas Consigues más O menos progreso Pues a lo mejor Son muchos fragmentos Vale En líneas generales No No me hagáis mucho caso Vale Pero a lo mejor Es excesivo Habría que verlo Ya os digo Habría que echar números Etcétera Antes echaba muchos números Ahora ya no he hecho tantos Si os acordáis Cuando estaba subiendo Personajes Si que decía Vale Si de media Me están dando Tantos puntos De experiencia Por este personaje Tengo que matar Tantos personajes De este tipo ¿Sabéis? O sea Y me gustaba ver Ese tipo de cosas Porque bueno Pues te da un poco Una idea más clara De cuántos Digamos Cuánto te queda de progreso Para poder conseguir algo Y bueno Pues también te daba Una idea clara De cuál iba a ser Tu nivel de esclavismo De ese mes Pero bueno El caso es que Que bueno Pues que la Evidentemente Con el tiempo Pues he ido haciendo menos Esas cábalas Porque las he necesitado O menos Si que es cierto Que algunas veces Os comento Bueno pues el evento este Se ha calculado Que hace falta hacerlo 300 veces 200 y pico veces Las que hagan falta ¿Vale? Y Y aunque Pueda resultar En un momento dado Que dices Bueno pero es que eso ¿Quién lo está calculando? Y en base a qué ¿Vale? Bueno pues Al final hay algún friki Por ahí Que echa números ¿Vale? Igual que los he hecho yo Igual que los echáis vosotros Que estoy seguro Que en algún momento Habéis echado números Para algo en este juego Seguro Para haber dicho Bueno pues Si entro 8 veces Y me da De media Un objeto ¿Vale? Pues ya sé que Si quiero conseguir Tanto Pues necesito entrar Tantas veces Vamos a ir por este lado Que me parece más óptimo Pero ya Ya voy mirando Los dos lados Para que no se me queden Por ahí Gente sin matar Esto es lo que os digo Lo bueno que tiene Es que se resetean Los cofres Entonces bueno Pues Normalmente Te van a dar Te van a dar monedas Y va a ser una puta mierda O algún objeto verde O algún objeto azul Pero Será el caso De que también Te vengan zúas Entonces Yo que sé ¿Puede compensar? Si puede compensar Mira Esta punta de aquí Por ejemplo No la miro nunca Y acabo de ver Que por aquí también También se Salen cosas Me dan mucho por culo Las trampitas Tío Lo del tema de Ver limitado La velocidad Parece que un puto caballo Es que parezco un centauro Con el sonido de este señor Me pone muy nervioso También os lo digo O sea El sonido del pavo este Lo bueno que tiene Es que la mayoría del tiempo Voy a estar con el juego En silencio Y no me voy a importar demasiado Que esté Que el caballo Este persiguiéndome Pero Es un poco molesto Es un puto caballo Tío Vale que está gordo Pero yo que sé Tampoco hacía falta Scenificarlo de esa manera Entiendo que tiene cascos ¿Vale? Porque es un demonio Y entonces Bueno pues Por aquello de De ser mitad cabra Pero yo que sé De ahí a ponerle Un sonido de un caballo Ponle un sonido de un pony No seas así Coño Que está gordo Pero no hace falta Tampoco reseñarlo De esa manera Me parece feo No lo he probado Vamos a probarlo un momento ¿Vale? Una duda que tengo Una duda existencial Si yo abro el otro El otro que hay De estos El gnomo inio desgarbado Este suena también Como Como Un Este no suena Como un caballo ¿Por qué? Si es un gnomo Exactamente igual Y se supone Que tiene también cascos Pues porque tenemos Que reseñar Que este está gordo ¿Ves? Me parece feo O sea No puedo decir otra cosa Me parece feo Reseñarlo de esa manera Pero vale Ok Llevo una alfombra Que suena como un caballo Gracias a este señor Pero bueno Like Por la alfombra Vamos a ver Si hacemos por aquí Esto Y ya os digo No es crítica Ni mucho menos Simplemente Cada uno Tiene que evaluar El juego Si le gusta En ese sentido Si quiere más Si quiere menos Todo ese tipo de cosas Yo particularmente Ya os digo No soy de los que lo llevo mal Porque bueno Pues ahora mismo Si que es cierto Que no estoy jugando otra cosa Y voy a empezar a jugar Otras cosas Ya mismo Porque aparte Mi salud mental Me lo está pidiendo ya Pero bueno Al margen de eso Evidentemente Pues le estoy dedicando tiempo Y al dedicarle tiempo Pues hombre Ves que el personaje Va mejorando Evidentemente He conseguido luego Después aparte también Con lo del tema Del evento Etcétera Muchas Muchas joyas Y aunque las joyas Que tengo son de mierda Pero bueno Ya voy llegando A 66% O sea Ya estamos ahí 69% de armadura Ojo Así que Estoy bastante contento En ese sentido Porque bueno Pues va subiendo No sé si por aquí Me está aumentando Un 10% de valor de armadura Y 10% de resistencia Porque sabía yo Que no tenía Me falta un poquito Pero bueno Que oye Que ya va llegando Contemos con que lleva Un 10% de bono Pero 10% de la base O sea que En realidad creo que Andaba por el 67% De armadura O algo así No me sube mucho Ese bono El 10% Así que bueno Contento Contento En líneas generales Porque bueno Pues con cada cosita Que íbamos haciendo Pues se va notando Un poquito En el personaje Se nota muy poco a poco Los avances Son bastante lentitos Sobre todo Los que son avances De estadísticas ¿Cómo he pisado eso? Coño Es mentira No lo he pisado Vale Me voy andando Tío el sonido De lo del caballo Bueno A lo que iba Que el caso es que Que bueno Pues que poco a poco Se van notando Los avances Claro que sí Lo que pasa es que Se nota poco a poco En relación al tiempo Que hay que dedicarle Ahora mismo por ejemplo Pues porque está el evento De invencibles Y joder Es que dan un huevo de joyas Pero eso es lo que me da rabia Porque entonces Las mejoras Las tienes que conseguir A partir de eventos Y el evento Requiere mucho farmeo Entonces bueno A ver que me da rabia Entendedme Que es normal ¿Vale? O sea si un evento Te da muchas recompensas Lo lógico Es que cueste trabajo Realizar el evento En sí mismo ¿Sabéis? Entonces bueno Lo puedo entender Pero al mismo tiempo Me gustaría que fuera Un poquito más light El tema del farming ¿Vale? Para que esto no sea El farming simulator 2021 Y pase a ser otra cosa Que ya iremos viendo No os estoy comentando Ya os digo Mucho de lo de la expansión Y todo eso Me he visto los vídeos He estado He estado viendo un poco Como funciona Pero es que Lo veo Que ahora mismo Si que es spoilear un poco Ya no es comentar En un momento dado Posibles mejoras Que va a traer Etcétera, etcétera Sino que lo veo un poco Como spoiler ¿Sabéis? O sea porque Ya entramos en mecánicas De empezar a contar Como funciona tal cosa Como funciona tal otra Donde está tal mapa Que hay en tal otro Y ya no me gusta tanto eso ¿Sabéis? A ver que este Es el típico Que se me queda luego Por ahí El tontico Mira, mira, mira Donde se me quedan dos tonticos Si es que no puede ser Vale, 50 nos quedan Vamos a ello No es que esté sacando Mucha sabiduría De base Aquí saco más sabiduría En desierto Creo Particularmente Por el tema este De los élites Así que al final La mayoría de ellos ¿Veis? Como este Tiene altas probabilidades De darte De darte sabid Entonces bueno Pues siempre viene bien Y este mapa Es el mapa de sabiduría Por excelencia Pero por las runas Luego después Hay mucha gente Que sí que farmea También aquí sabiduría Pero no sé Me gusta más desierto Para la sabiduría Ya Esto como os digo Va en gustos Y a lo mejor Lo que os estoy diciendo yo Pues no es lo más óptimo Y habrá gente Que le guste más otra cosa Etcétera Etcétera No estoy utilizando Para nada El tema del bono este Ya me pongo En 22.000 Ah no se ha activado El bono Vale muy bien Ya decía yo Y 22.000 de daños Porque tan Poco Ah sí Por el crafting Vale porque perdía Perdía daños En el crafteo ese Lo que pasa que bueno Lo que perdía de daños Lo compenso con velocidad de ataque Así que Ni tan mal No me preocupa demasiado Son 2.000 Creo de daños O algo así Lo que perdía Con el crafteo ese Vale porque Al tener este crafting Que ya os digo No es nada del otro mundo Es al final Bueno pues es una subida Porque es una subida Pero no es nada del otro mundo Porque son de 75 67 28 Y 69 No son muy buenos Sobre todo el de 28 Pero bueno Oye que sirve O sea que Al final A mi me ha subido un poquito Lo que es la velocidad de ataque 2.475 2.500 y pico Se me pone Al principio del día Con el tema Del bono este Que dan Con las diarias Así que bueno Ni tan mal Tampoco es nada del otro mundo Pero a mi Ya os digo Particularmente Me sirve Porque al final Yo tengo que ir sumando De todo Entonces bueno Pues si puedo ir haciendo Algunos crafteos Algunas cosas Mejor No obstante Como tengo que hacer Crafteos de daños aumentados En el resto de objetos Pues cuando vaya teniendo Esos crafteos de daños aumentados Pues otro gallo cantará Pero de momento Pues es lo que hay Vamos a eliminar Todo esto de por aquí Y nada Ya os digo No Bueno Yo que sé No es que esté siendo Mucho lo que estoy consiguiendo En En razón de De tema de este De fragmentos O sea Llevo Ahora mismo 23 En total Porque he empezado en 98 No Empezado en 97 Vale Cuando he empezado a grabar O sea que bueno No es mucho Vale Son 24 fragmentos Y Llevo ahora mismo 26 minutitos Vale Ya esta ronda no lo voy a hacer 26 minutos me parece bien Creo que ya hemos explicado Todo lo que tenemos que explicar Y Ahora bueno Pues ya las haré por mi cuenta Lo que sea Pero bueno Por lo menos que tengáis vídeo Y bueno Pues que veáis un poco que Que esto es el farmeo Esto es track ensano O sea que Que nadie se lleva engaño Hay que hacerlo Y hay que hacerlo muchas veces Y sobre todo si quieres Está preparado para los eventos Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 chao